En México, todos los ciudadanos somos hombres sagrados. Nos pueden matar, nos pueden levantar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz, las omisiones del gobierno en este sentido son atroces, y nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune. El 98% de los crímenes en México permanecen impunes. Mi caso, que es un caso doloroso, a mi hijo lo asesinaron, es uno de los casos que se ha resuelto, quizá el único en los últimos tiempos. Es decir, la justicia es la excepción, la impunidad es la norma. No hay un cambio y no se distancia el gobierno, y hay castigos ejemplares del gobierno y de los partidos, a la gente que está coludida en el crimen y se escuda en el Estado, difícilmente vamos a poder lograr un Estado de paz y un Estado de justicia. Gracias. 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 Gracias.